Recupératebien.com En el próximo vídeo en el gimnasio lo que haremos es remo aeróbico. Para ello primeramente nos cincharemos las piernas, los pies en el banco, muy bien, e intentaremos poner la espalda en una posición lo más neutra posible. Cogeremos el remo y haremos el ejercicio teniendo la espalda en una posición neutra. Ahora, como veis, cuando doblamos las rodillas y caderas, nuestra zona lumbar tiende a aplastarse, creando un enrollamiento lumbar. Esto es fisiológico, es normal en el remo, pero intentaremos cuando llegamos bien atrás llevar la espalda siempre en una posición neutra. Eso es. Podremos cambiar el agarre, como veis, si se nos carga mucho el trapecio superior, con un agarre en supino, es decir, las palmas de las manos hacia arriba, para fortalecer la musculatura interescapular media. Muy bien, vamos a verlo otra vez. Cinchamos los pies, ponemos la espalda en una posición neutra y cogemos el remo. Mantendremos esa posición neutra con una buena tensión de abdominales. Eso es. Y haremos el ejercicio. Para no sobrecargar mucho la zona del trapecio superior, intentaremos separar el espacio que hay entre hombro y oreja. Eso es. Juntando el borde inferior de las escápulas. Si aún así vemos que se nos carga mucho el trapecio superior, cambiaremos el agarre con las palmas de las manos hacia arriba, como ahora. Eso es. Intentando juntar las escápulas en su borde inferior. Muy bien. Si vemos que hay dolor en la zona lumbar, no bajaremos tanto.